Hola amigos Aurea Azules, les habla Andy de la página de Pumas Yo Soy, con la información de que hoy fue día de medios en cantera y les tenemos las palabras de Freire, Palermo, Fabio y Eric Lira, quienes nos dan sus palabras de cara al encuentro de mañana. En Argentina dicen la dinámica de lo impensado, ahí adentro no importa a quién termina primero, a quién termina, cómo llega, si es el favorito, si no es el favorito. Pasa más por nuestra mentalidad, por darnos cuenta que podemos conseguir objetivos importantes como lo hemos demostrado y eso se le transmite a la gente también y claro que el apoyo de la gente es muy importante, el que se sienta a pesar la casa, el que vayamos de visita y que los veamos ahí, que seamos como locales, eso es muy importante también para nosotros. Les puedo decir que se pueden ilusionar porque si vienen cosas muy buenas para nosotros. Sabemos todo lo que significa este partido y por eso te voy a decir recién, tenemos que estar al 100 en todos los aspectos, concentrados 100% y cuidar lo mejor de cada uno. Contra los de Amarillo no se puede perder y no se puede perder, entonces a salir a matarte y todos juntos como equipo. Nosotros tenemos lo nuestro, claro que nos lo mostramos, también nosotros tenemos jerarquía, tenemos buenos jugadores, por algo llegamos al lugar donde estamos y vamos a llegar a lo mejor. Creo que venimos con muy buena inercia, un buen enero anímico y para mí es área a proponer. Creer cada partido y demostrarlo y también yo, bueno, eso es muy interno, ¿no? Como nos hicimos fuertes nosotros, el saber que podíamos lograrlo y como hemos venido demostrándolo estos partidos, yo creo que eso nos da mucha fortaleza mental para estos objetivos que tenemos ahora en el club. Ya tenemos una familia a la que se vive acá adentro y sabemos que nosotros no solo jugamos por nosotros, sino que jugamos por todos los empleados del club y bueno, por la gente que nos va a ver también, entonces es una gran responsabilidad que estamos listos para hacer. Creo que nosotros siempre hemos salido a proponer, siempre somos los que queremos, queremos siempre salir a ganar, nunca hemos planeado un partido al empatar o perder, creo que mucho menos perder, entonces creo que siempre con la misma línea vamos a tratar de salir a ganar. Sabemos lo que no jugamos, no hace falta que no diga nadie lo que significa un Puma América. Andrés nos da mucha confianza, mucha tranquilidad, el grupo está bien y eso es muy importante para afrontar estos partidos. Tenemos que, como te vuelvo a decir, hacer más o menos la copia que hicimos con Toluca y ser un poquito más eficaces en el recorrido, porque creo que contra Toluca creamos muchas situaciones y no pudimos hacerlo. Y sé lo grande que es el equipo, entonces sé lo que significan estos partidos y estos partidos se ganan, no hay de otras. Va a prevalecer el que se levante mejor ese día. Si no tenemos vacaciones, no nos preocupa, lo que queremos es hacerlo bien, marcar historia en el club y listo. En la idea de juego, en la idea de ser intensa, de presionar, sin importar quién esté al frente. En la idea de juego, en la idea de ser intensa, de presionar, sin importar quién esté al frente.